El panorama laboral para este 2023 en América Latina y el Caribe fue entregado este martes por la Organización Internacional del Trabajo. Más de 20 millones de personas en América Latina y el Caribe buscan trabajo y no encuentran. Más de 130 millones de personas en la región trabajan en la informalidad. Y más de 180 millones viven en situación de pobreza. Perduran grandes déficits de protección social. La brecha salarial de género persiste. Las mujeres perciben un 20% menos de ingresos que los hombres. El desempleo juvenil alcanza cifras alarmantes. Las personas migrantes, los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables enfrentan potentes barreras para trabajar en la formalidad y mejorar su calidad de vida. La productividad en la región se encuentra estancada desde hace 40 años. La información, hoy más que nunca, debe ser el punto de partida para adoptar políticas basadas en evidencia y tomar decisiones que promuevan el trabajo decente e impulsen la justicia social. En 1994, la OIT fue pionera en elaborar y publicar un valioso instrumento para conocer la situación del empleo en América Latina y el Caribe. Desde entonces, Panorama Laboral presenta cada año la evolución de la estructura y el funcionamiento del mercado laboral en la región. El informe acompasó los cambios sociales, económicos y demográficos de América Latina y el Caribe y se convirtió en fuente de referencia para la toma de decisiones de gobiernos, empleadores, trabajadores y organismos en los diferentes países. Con tres décadas de historia, Panorama Laboral logró destacar oportunidades y desafíos socioeconómicos, comprender las dinámicas más urgentes del mundo del trabajo y acompañar reformas legislativas, contribuyendo así al desarrollo sostenible. En adelante, a través de este informe, la OIT continuará observando con agudeza la realidad y presentando un análisis constructivo sobre el mercado laboral de cada país, proponiendo recomendaciones para hacer frente a los múltiples desafíos que enfrenta la región. Panorama Laboral Panorama Laboral seguirá siendo un aliado para que América Latina y el Caribe continúen caminando hacia el desarrollo sostenible y construyendo sociedades más justas para todos y todas.